Muy bien, seguimos haciendo más chichitos de noticias, tal cual lo anunciamos. Vamos a dialogar con José Arteaga, que es el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. José, un gusto en saludarlo. Buen día, ¿cómo está usted? Igualmente, Raúl, gracias por la comunicación. Acá en Viedma, hermoso día, así que gracias por el llamado. Bueno, y le contábamos a nuestra audiencia que tenían previsto llegar a la comarca ayer a media tarde, un poco más, pero se complicó por el avión y llegaron a última hora del día. Sí, es así. Pensábamos llegar a las 5 de la tarde, un operativo en el fitosanitario cercano a Villarino, y después a Carmen de Patagones. Pero bueno, viste cómo son los vuelos, Raúl, se nos va a complicado. Pero que estamos dispuestos a trabajar, nos va a recibir muy poquito, mi tuto del intendente Pedro Pesati, y después de las 10 de la mañana tenemos previsto también trabajar con la ministra de Seguridad y Justicia, de Tiana Minor, con el secretario de Transporte, Cian Cardini. Así que va a ser una mañana intensa porque ya a la una tenemos vuelo de vuelta. Seguro. Seguramente debe estar notificado de la problemática que tiene la comarca con respecto al transporte entre Patagones y Vierna, Vierna y Patagones, que son dos provincias distintas y eso constituye que el transporte sea federal, y ha habido algunas complicaciones en los últimos meses para que los muchachos puedan trabajar. Es así, son realidades muy particulares. Como bien decía, la comarca, lo mismo pasa en la zona de la izquierda, en el Lago Pueblo, entre Chubut y Río Negro, y lo mismo entre Neuquén y Cipoleti también. Son situaciones similares que venimos a trabajar con la buena predisposición como organismo de control, hacer lo que nos corresponde, pero también entender las situaciones pendientes en materia de, por ejemplo, los estudios psicofísicos para habilitar las licencias nacionales de transporte interjurisdiccional, o las verificaciones técnicas en las paredes respectivos. Por eso venimos con la predisposición de escuchar y de trabajar los temas pendientes para mejorar el control del transporte, tanto de pasajeros como de carga en la región. ¿Usted lo ve como viable la posibilidad de que se pueda utilizar la RTO que tiene Río Negro por el tema verificación de transporte, y también la posibilidad de que las licencias se puedan sacar en la zona? Es un tema a trabajar, es posible, hay que ver si técnicamente la legislación de la provincia y los sistemas técnicos de los RTO provinciales condicen con los de la SEM, que es el órgano consultor que dispone de los 115 talleres nacionales. Pero nada imposible que no se pueda resolver con algún convenio o acuerdo de entendimiento, y mientras se resuelve el tema de fondo, ver de qué manera las verificaciones técnicas se pueden seguir sosteniendo desde ambas provincias, tanto Carmen de Patagones, que tiene verificación en Valle Blanca, como la de Río Negro. ¿Hay habido también en los últimos meses una cantidad importante de multas, que esto en materia económica para el momento que estamos viviendo es una verdadera complicación para los muchachos? ¿Hay alguna posibilidad que esto se pueda rever, analizarlo de alguna forma como para que se evite esta situación? La idea, Raúl, es que la presencia preventiva de las NRT sirva para mejorar todo tipo de conductas al momento de trabajar con carga o con pasajeros. Hay situaciones que hacen a la seguridad, como por ejemplo los seguros, la verificación técnica, las licencias de instantes, donde hay que trabajar de qué manera se puede obtener y garantizar en el transcurso de cada una de las circulaciones y viajes este tipo de documentación. Lo segundo también, Raúl, es prevenir actividades complementarias que tiene también la Senad, como por ejemplo la adquisición de los boletos gratuitos para todas las discapacidades y personas trasplantadas. Eso también está a disposición, lo vamos a trabajar ahora con PESAT y atento a que es como formalizado un convenio para hacer uso de las instalaciones de la terminal de micro, que también queremos conocer. Es lo propio en Carmen de Patagones con Ricardo Marino y todo su equipo, viendo de qué manera podemos trabajar de manera conjunta la realidad de la comarca. ¿Existe la posibilidad de una delegación que puedan instalar ustedes aquí en la comarca? La delegación está en Viedma, estamos viendo conjuntamente la realidad puntual que muy bien nos planteas de estar en Patagones, Viedma, hacer un trabajo en conjunto. La propia delegación de Río Negro que está en Bariloche, el personal que está trabajando desde el mes de diciembre en Viedma, y lo propio estamos evaluando con Ricardo Marino y los concejales, y tendremos que hacer una visita también al intendente de Patagones para evaluar esta situación regional y puntual de comarca, atento a mejorar la capacidad y la calidad de la fiscalización del organismo de control de transporte. José, le agradezco que me haya atendido, que sea una buena jornada y que sirva para que la gran preocupación que tienen los transportistas de la comarca encuentren una respuesta y puedan seguir trabajando como lo han hecho durante tantos años, encuadrados dentro de la ley, pero pudiendo verificar, por lo menos aquí en la comarca, para evitar un viaje tan largo como es el que tienen que hacer habitualmente. Es como vos decís, Raúl, gracias por la comunicación, gracias por permitirnos a través de tu medio difundir lo que hacemos. El control no puede ser un problema para nadie, mucho menos retrasar o complicar la generación de empleo y de trabajo como es el transporte de carga o la circulación de nuestros vecinos en estas ciudades. Así que dispuestos a trabajar con los gobiernos municipales, también con la provincia y a mejorar la situación. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo grande. Abrazo, Raúl. Hasta pronto. Muy bien, así dialogábamos aquí en Mapuchito Noticias con José Arteaga, el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en exclusiva, aquí en FM Signos. Después vendrán los otros. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!